Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Este es el Ultra Deluxe versión, espero que te guste. La pata es sobre tres o cuatro card monteros y te muñeca. Y te muñeca, y te muñeca. Y te muñeca, y te muñeca. Y te muñeca y una Qhs. Y la Qhs es la monea card, la una aca. Te muñeca, así que puedes ver el momento. Si te muñeca, te muñeca, pues te muñeca. Si te muñeca, te muñeca, pues te muñeca. Si te muñeca, tienes que ver el precio ahora. Es debería estar de la parte, pero no está en la parte. Y no está en la parte, la Qhs es prácte ymate. Ahora, a hacer más que decir, voy a ver la Qhs en el centro. Ahora, para hacer más para defender el Cfn, voy a revertir la Qhs en la parte de la que no. Y para el no. Es realmente es revertirado en el centro de la parte. Si ponemos el dinero en la Qhs en la parte de la que esté en la parte de la parte, te muñeca más, porque, de hecho, están todos afuados. Si ponemos el dinero en los cosas de lo que hay, porque uno es afuado pero se parece un cabello de aces. Y la razón por la que no puedes locate la Queen de Harts, el money card, es porque ellos son los ace de spades. Es 1, 2, 3 y 4. Ahora, para hacer que sea más fácil, voy a perder uno de los aces en mi pocket. En fact, puedo dejarlo aquí en full view, si realmente quisiera. Lo que queda 1, 2, 3 cardos aquí. Ahora, la Queen es en aquí, pero si ponemos tu money en él, bueno, me voy a decir, es actualmente face-up, dead-centre. ¿No viste eso? No viste eso, ¿no? Monty, te necesitas mucho dinero, y ahí tenemos el dinero. Si no tienes dinero, puedes también pagar con oro, pero si no tienes dinero, hay siempre la opción de un credit card. Y ahí tenemos TKM Ultra Deluxe, y en ese momento, te vas a ser como un whistle, y el reset es casi instant. Y, por ejemplo, a paulgordon.net para ver más sobre eso. Gracias. 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 Gracias.